y si estamos con la resina de nightwing de nightwing si 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 este en el último tomo que se llama maten a grayson que le voy a contar un par de cositas en esta reseña para que lo tengan en cuenta así que vamos a los tipos como lo van antes bienvenido yo soy cal y acá estamos con esta hermosa reseña de nightwing maten a grayson el volumen 3 aunque no trae número porque esto en realidad es una serie regular así que festejemos que estamos en presencia de series regulares por parte de ovni la edición está buenísima esta buenísima solución simple me parece que es la que garpa para mí con con estos con estos cómics son ediciones cortitas finitas que la lees y encima esto se lee a las patadas porque es buenísimo gente la gran pregunta luego kyle si yo compré el saltando a la luz puedo leer este el lugar de estado de miedo y yo te voy a decir si podés leerlo porque obviamente tom taylor acá se preocupa por decirte no leas lo anterior yo te lo continuo de acá y no pasa nada ahora vale la pena el otro y yo digo sí y no no vale la pena porque en realidad no continúa la historia pero sí porque si continúa la historia y porque tiene algunos red cons a esa historia pero en realidad en realidad es una continuación directa del número uno así que vamos más que nada a ver la historia vamos a ver esto también que es esto grayson es espectacular esto me encanta esta edición me encanta me encanta me encanta me encanta este es el famoso número donde vamos a ver quién la acción es secuencial este número este número tendría lástima que no se pudo imprimir como y imprimido imprimió este cc hacia una edición especial donde era todo un post pero fíjense la acción secuencial donde vemos que esto continúa lo anterior donde blockbuster quiere matar a dick grayson por todo lo que dice de que quiere acabar con él el mundo del crimen o el underworld de blue day y acá lo vemos cómo va pasando es espectacular es cinemático es buenísimo la verdad es buenísimo el buenísimo de hecho si no equivoco estamos estamos acá está buenísimo esto está buenísimo es espectacular es espectacular fíjense lo voy pasando despacito para que vean la red secuencial porque es genial es genial es genial y continúa la trama esta de los suco y night wind y va a seguir escapando de la muerte con la ayuda de bárbara que algo para destacar para aquellos que leen batman o que leen otros títulos cada título mantiene su propio canon o continuidad entonces vamos a ver que bárbara que es como que está mudada con con night wind en blue day ben en el número de estado de miedo vimos que se fue para fue para gotham y acá volvió pero en la serie robera de batman lo vemos como que está con con batman acá vemos otra otro momento épico donde aparecen los titanes y aparece flash y está buenísimo porque bruno redondo acá ya nos empieza a conté y nos empieza a dar un avance de lo que se viene de hacia dónde va está muy bueno acá aparece de nuevo sin corazón descorazonado y después viene este este crossover con sonócal el que está muy pero muy bueno me encantó este crossover porque cuenta un montón de cosas y cuenta mucho de la relación de su se puede no está muy bien que está muy bien que es muy bien que es muy bien que es muy bueno y es muy interesante a mí me encantó me pareció que es hermoso después aparece risk uno de los titanes creados por jorge pérez y dan jargans en su corta van de teen titans y vamos a ver acá que se muda se vamos a metrópolis a ver cómo está john a ver cómo está yendo y se mete en un volón que tremendo con bendix con todo es está muy bueno está muy bueno el crossover y después viene otro crossover que ahí entra a jugar nada más y nada más que nuestro querido protagonista del cómic geraldo borges que acá arriba les dejo la tarjeta para que vean la entrevista que le hicimos a geraldo borges en protagonistas del cómic este este cómic con flash como invitado donde vemos que flash le va a ayudar a dick grayson a tratar de revelar quién es el que lo quiere asesinar y le va a ayudar a sobrevivir la verdad que el cómic está buenísimo sigue la mantiene la altura del anterior y el arte es espectacular un poco es el final de la galería de portadas miren lo que son estas portadas son hermosas esta es la que se conectaba del crossover después tienen estas estas espectaculares miren esta me encantó es simple de jamán karmann miren qué es espectacular qué pasa acá el layout de la 87 es buenísimo es buenísima gran gran reseña que es nightwing que gracias a dios por si no se dan cuenta ovni press está publicando su tercera podríamos decir según segunda serie regular por ahora no si según la serie regular la primera batman y la segunda es nightwing muchachos y muchachas esto es impresionante y es lo que tengan que apoyar no tienen que apoyar porque es una serie regular y segundo porque es nightwing de taylor y redondo que ganó dos eisner dos eisner uno como mejor serie regular y otro como mejor portadista el señor bruno redondo una eternidad más tarde y me despido ya que estoy diferente digo diferente porque me olvidé de grabar el final del vídeo entonces acá tienen la nota y nos estamos viendo lantans apoyen acá suscríbanse dejen su like no olviden de apoyar y comentenme acá abajo si lo leyeron si les gustó y qué les parece este nuevo formato de vídeo nos estamos viendo gracias la notificación ah ah af ah 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 ah